No pidas más, que ya no sé qué darte. No pidas más, que ya no vivo en mí. ¿Quién pudiera ser mío en tu pelo? ¿Quién pudiera morirse de amor? No pidas más, pidas más, no sé dar más. No pidas más, que ya no hay nadie me hable. No pidas más, que solo llueve en mí. Es tan duro querer que te quieran. Y esta sed no me aparta de ti. No pidas más, que solo llueve en mí. No pidas más, que ya no hay nadie. Gracias por ver el video